México Noticias es presentado por Surcar. El candidato presidencial Enrique Peña Nieto pidió a sus simpatizantes no confiarse ni echar las campanas al vuelo. Arropado por seguidores simpatizantes y militantes del PRI y del Partido Verde Ecologista, el priista dijo que a pesar de que las encuestas lo ubican delante de sus adversarios, nadie debe confiarse. Señaló que México ha crecido y avanzado, construyendo una democracia donde los mexicanos decidirán el rumbo del país con su voto libre e informado a favor del proyecto que inspira confianza de cambio con rumbo para llevar a México a mejores condiciones. En más información, la Segovia emitió una declaratoria de emergencia para 103 municipios de Oaxaca a fin de atender a la población afectada por el bloqueo en Carlota. No olvide acompañarnos el próximo domingo 1 de julio con la cobertura de las elecciones. Cada hora le estaremos informando el resultado de las encuestas de salida y la opinión de los votantes solo por México TV, el canal de tu tierra. Continúa con nuestra programación. México Noticias fue presentado por Surcar.